Ahora sí, dos muchachas más, dos muchachas más, necesitamos dos muchachas más, aclaramos, solamente van a ser mujeres, solamente mujeres, pero que sean desmatrosas. Camarón, échame la mano compadre, porque tú conoces más a cada gente de Puebla. O sea, diga, ¿que pasa tu amiga? ¿Quién hija? ¿Quién hija? ¿Quién? ¿La chaparrita? ¿La cara de burra vieja? ¿La de blanco? Ahora sí, vente hija, la de blanco, vente hija, vente, 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 vente chaparrita, vente hija. Vente hija, vente hija, vente hija, vente hija. Ay, 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 chaparra. Ay, te va a dar un frío polaco, frío polacola. Vente hija. Ay, ay. Ya tienes a dos chacalos. Ya tenemos a dos. Para creer que las mujeres son aventadas. Muchachas, no le chiflen su chaparra. A la cuenta de tres le vamos a aventar un silbido. ¡Una, dos, tres! ¡Tufra un perro! Ahora sí. ¿Qué pasa con la cámara? Fue el huesco, guarito, por ahí. En general, le subimos un poquito. Queremos una más, una damita más. Queremos una damita hermosa, valiente, que quiera chupar. Tenemos un doce de cigs de cerveza, chicas. Vamos a regalar y vamos a tirar la casa por la ventana. Queremos un doce. Un doce de cerveza. Mira, ¿dónde están? ¿Dónde están los muchachos? No mames, muchachos. Se ve que son desmadrosas. ¿Dónde están los muchachos? A ver. Mira, mira. ¡Másame la fecha, pelos de Jamaica! ¡Vente, hija! ¡Vente, hija! ¡Dé un huevo! ¡Di, pásala, pásala! ¡No! Son diferentes ayer en Uruguay. Es toche. Es que estas madres son diferentes ayer en Qatar. Ahora sí, señoritas, vénganse para acá. Hija, como fueron pasando. Buenas noches. ¿Tu nombre? ¿Quién? María. ¿Cuántos años, María? ¡Quince! Sí, a huevo, pero cada pata. Hija, María. ¿De dónde eres, hija? ¿De dónde eres? ¿De aquí? Está chimor a tu casa. Nada más que sí te echa, hija. Sí, no mames. Buenas noches, señorita. ¿Tu nombre? Victoria. ¿Cuántos años, Victoria? 22. ¿Y ya? ¿Ya? Sí, sí, Victoria. ¡Sí! Toltera casada con novio, viuda, alejada. Toltera. Hija, buenas noches. ¿Tu nombre, hija? Brittany. Hija, estamos en su chapa. Aquí te llamas Brenda. Sí, no mames. Te llamas mamá. No brindas. Nada es cierto, hija. Este, ¿verdad? Diecisiete años. Ay, cosita. ¿Te ves, hija? Tienes diecisiete años y tú con trece no quieres pasar. Diches pelos de chiste guajillo. No es cierto, hija. Yo te quiero mucho. Este, soltera, casada, viuda, soltera. ¿Soltera? Soltera. Soltera. ¿Verdad, Victoria? A juego. Ahora sí, muchachas, yo les dije que esto iba a ser de mujeres, pero para esto solamente necesitamos a un caballero. A un caballero, pero espérense, se los voy a pedir con las siguientes características. Que sea alto, mamado, guapo y payaso y barbón. No, no es cierto, hija. No, no es cierto. Un alto, mamado y guapo, pero que sea un caballero de entrada. Mira los pinches mamados que están las manos así. ¿Quieres pasar con? Vente, hijo. Nada más uno, necesito un mamado. ¿No? ¿Ahora sí no hay caballeros? No así que hay caballeros. Un hombre, a ver, hija, ara, hace rato no se puede. Vente, hijo. Vente, hijo. ¡A huevo! ¡Sí, a huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! Con su pinche bigote de azotador. Uy, pero ese, ¿deja si está guapo, chacaloso? ¡Sí! Pues sí, es que también. Bueno, hija, la neta les pedimos un alto, mamado y guapo. Nada más a mí esta chingadera. Ah, no es cierto. Hijo, ¿tu nombre? ¿Tu nombre? ¿What's your name? Anthony. ¡Ah, también vives del gabacho! ¿Sí? ¿Do you speak English? ¿Sí? ¿Y por qué me contestas en español? Ah, ah, ok, ok, ok. Chacaloso, chacaloso, un servicio social. Por ahí dicen, este, por ahí los amigos de la comisión organizadora, dicen los que están, este, en el reservado, se pueden sentar porque la gente de atrás que está, atrás de la barrera, también quiere ver. La verdad, gracias, gracias por la comprensión, gente bonita. Así es que seguimos, chacaloso. Yo, yo que tú no les decía eso, no mames, y del pinche mamado ya se nos quedó viendo fe. Ese güey diciendo que sí viola gente. Y viola payasos, güey. Ay. ¡Mamado! ¿Me puedes decir lo siguiente? Dime, esta noche cena pancho. Y mañana te amanece más ancho. Ah, no es cierto. Anthony, siéntate, hijo. Ahora sí. Hijas, esto va a estar muy sencillo. Por favor, las tres señoritas allá de ese lado. Ok. Hijas, por lo general, no. Aquí, aquí, bien. Vente, hija, tú vas a ser la primera porque fuiste la primera que pasaste. Señor ingeniero, ya tenemos el fondo musical. Hazme una señal con la música. Si ya lo tienes, hazme una señal con la música. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí, bájale, 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 bájale. Ahora sí. Hija, esto está muy sencillo, ¿ok? Vamos a soltar la música y lo más sexy que tú le puedas bailar a Anthony, lo más sexy, sexy, ¿ok? Si tú le bailas sexy, Anthony te lleva el 12. Digo, te llevas tú el 12. Perdón. Ese fue, tranquilo, tranquilo. También tiene su premio. Ok. Señorita, ¿cómo me dijiste que te llamabas? María Guadalupe. Ok. Guadalupe. ¿Estás lista? Estás lista. Dale. Señor ingeniero, aguántame, aguántame. Hijo, ellas son mujeres. No las puedes tocar a solo que ellas te dejen, ¿ok? Si tú quieres, hija, que te agrasaje. Sí, si tú quieres, eh, si no, no te pedo. Ahora sí. Señor ingeniero, suéltame la música. ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Métame la rupe! ¡Métame! ¿Y dónde están las palmas? ¡Las palmas de tu chapa! ¡Eso, sexy, sexy! ¡Eso, sexy, 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 sexy! ¡Texica, sexy! ¡Fuera la camisica! ¡Fuera la camisa, la camisa! ¡La sudanérica, eso! ¡Eso, hija, es, hija! ¡Eso, hija, enséñale cómo se mata el gusano! ¡Eso, hija, diéntalo! ¡Diéntalo, hija, es tuyo! ¡Es tuyo, hija! Aguantame, señor ingeniero, ponle poza, ponle poza. ¡Hija, no mames! Dijimos, bailarle sexy, no le hagas un pinche encanto. ¡Aaah! Señor ingeniero, te voy a enseñar cómo. Te voy a enseñar cómo. Pero, por favor, ya entiendes. ¿Qué, Juan? Sí, te van a poner la muestra porque les falta algo. Exactamente. Les falta ver experiencia. Y yo soy primo de la de Yanira Rubí. Señor ingeniero, suéltame la música de nuevo. Les voy a enseñar cómo se hace, muchachas, ¿eh? Y ahí es, chacaleso. A la pista. Número uno. ¡Qué sexy! ¡Qué calor! ¡Y dónde está la espalda, gente bonita! ¡Hey! ¡Sea! ¡Oh, no! ¡Ya! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Acuérdate, acuérdate, acuérdate. Te estás matando solo. ¡Cuéntale, cuéntale, 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 cuéntale. Cuéntale, 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 cuéntale. Tranquilo, güey. Nada más le vamos a dar la prueba en que te fuera a besar. señor ingeniero, la siguiente dice abajo te pasas a la de 13 a la de 17, perdón la de 17, hijo de Dios vente para acá vente para acá chaparrita es bien fácil y sencillo y no sé que tú puedes la juventud de ahora se la pasa viendo tiktok con esa mano tienen un chico de cosas chaparrita, ¿cómo dices que te llamas? britany britany, chinga britany, no es chingona así que música maestro le volvemos música y ella es britany sexy sexy les está poniendo la de 17, papá oh my God oh, this is fantastic ¿qué tal? adiós mira más eh, eh y todos con la espalda eh, eh, eh eh, eh eh, eh mira más qué bonito qué bonito mira más qué sexy eh, 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 eh y nada más qué bonito se vuelve a la gris y alto 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 la música es ¿qué te pasó britany? ¿por qué te fuiste? cabrónito te voy a decir por qué se fue por qué se fue es el anthony y no es el brian uy uy qué se siente estar ahí en medio que te baile muy bonito muy bonito ya se le paró el pajarito uy ¿y qué sentiste que te bailara chacaloso? pues muy bonito no me dejó enseñarle pero mira yo estoy de pelos oh bueno y el chipeluche del estuche otro poquito y nacía perro ahora sí hijo me cae de madre que mira ve nomás la calidad ve nomás nada más que te voy a decir una cosa a mi comadre le gustan los azulitos le gusta andar en tepito y hay una canción que ella me pidió muy en especial sí a huevo hija tú déjate querer sí sí hija tú no traes sudorema pero te presto un paliacate ahora sí hija este güey te voy a decir una cosa está disfrutando tú puedes quitarle la camisa si quieres la camisa el pantalón lo que tú quieras lo puedes hacer señor ingeniero ya tenemos la música álzame la mano nada más si ya la tienes a huevo ya está ahora sí hija por favor ¿de dónde eres hija? también de aquí ahora sí su chapa ahí va su representante yo ahora sí señor ingeniero suéltame la música y ella baila así así no 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 ¡Puera la camisa! ¡Puera la camisa! ¡Diste de la camisa el desgraciado! ¡Eso! ¡Eso hija! ¡Eso hija! ¡Hija! ¡Que te calle el peso! ¡Que te calle el peso! ¡Eso! ¡Eso hija! ¡Eso! ¡Eso hija! ¡Tú a lo tuyo! ¡A lo tuyo hija! ¡A lo tuyo! ¡Mi de scans Ple grind! ¡Tú a lo tuyo hija! ¡Que no vean! ¡Que no vean! ¡Que no vean! ¡Que no vean esta! ¡Eso! ¡Sexy! 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 ¡ivat Es hijo, es hijo Pásale ingeniero, pásale Bájalo Viejo pendejo, ¿no que te bailaba? Era ella, güey No mames, síralo Pésale hija, se le va ensuciar Toma Ven para acá hijo, ven para acá Señora, hoy Mi compa Anthony Viene representando al gobierno Al gobierno del Estado de Puebla Él viene representando Al DIF Y la desnutrición infantil ¿No es cierto? Quédate aquí hijo, quédate aquí No te vayas, no te vayas Eso es todo hija Eso es todo, me cae de mar ¿Qué? ¿La de 17 años? ¿Dónde está? Voy a echarme una cuba, güey Ah, ahí está Vente para acá hija Vamos a calificar Véngate hija Véngate para acá Ahí te quedas Anthony Ahí te quedas Eso hija Eres a toda madre Eso es todo Vamos a calificar su chapa Vamos a calificar su chapa Solamente quiero aplausos Quien quiere que gane La participante número uno El aplauso Vas ganando hija, vas ganando Ah, quien quiere que gane La de 17 años El aplauso Sí, ya Hija Y acá era una cosa Si ganas No te damos el six Te damos una caja de Nutrileche Ahora sí Y si quieren que gane La participante número tres El aplauso Tienes un oro hija, eh Llámame Yo me presento Allá en cinco letras Allá en Pachuca Muchísimas gracias hija Ya pueden pasar a su lugar Hija No te vayas No te vayas Tenemos un premio sorpresa Tanto para Anthony Como para ti Anthony Ven para acá ¿Qué dijiste? Ya me bailaron tres viejas Bien a toda madre Yo soy don chinguetas Hija Tientate por favor Sí, sí, sí Mira Sienta aquí Siéntate Te voy a decir una cosa Anthony Vienes de dos O le bailas O te damos un beso Y no precisamente la señorita Entre yo y el camarón ¿Has robado un beso de tres? No Es algo así Espérate güey Que de por sí Es la primera Ni madres No, ni madres Ah no, no, no No manches No, ya Esa fue en English Ahí repítale la repetición Vente güey Ya no te voy a hacer nada Vente ya Bueno, ahí quédate Ahí quédate Anthony Ellas te bailaron sexy Yo sé que tú puedes Yo confío en ti güey Yo confío en ti Y toda la gente de su chapa Y de Estados Unidos Conví en ti Eso Anthony De nuevo Yo sé que puedes sexy Te quito la camisa Acá el pinche perro ¿Vale? Señor ingeniero Suéltame la misma música Hija Tú sí lo puedes Arrastrajar ese güey La misma canción Señor ingeniero Repítela, repítela, repítela Repítela Ahora sí Eso Ahora sí Eso Eso Sexy 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 Eso Eso Sexy Ella 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 Anthony Escha Échame Lico Échame De la mano De la mano De la mano Échame México Fue así México Fue el palmarón Hijo Fue el palmarón El palmarón fue el palmarón Quédate luego el palmarón ¿Dónde estoy? Eso De aquí De aquí Básico Básico Poco a poquito Yo sé que tú puedes Anthony Yo sé eso Eso Digo Digo Enséñale a Corpi Tú puedes Tú puedes Anthony Eso Eso Anthony Eso Eso Hijo Eso No es religioso No es religioso No es religioso Sacó 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 De Peter Laquila Hijo Hiciste bien Desde ahora Ya no serás Anthony Serás el 750 Porque así Porque si Está el kilo De retazo Con pollo ¿Qué pasó? Mira te voy a decir Una cosa Así como ves a Anthony Antes Era stripper ¿Sí? Sí Pero ahora Ya es una tripa Anthony Muchísimas gracias Digo Pásale a tu lugar Eso es todo Eres un verdadero chingón Y ahora sí Como dijo mi abuela Lo que no sirve A la chingada Mira Vamos a hacer una cosa Hija ¿Quieres compartir el premio con ese juez? No Tía huevo No La rima de las dos cervezas No más Ya sobre Sobre Ahorita no te vayas Anthony Y la ciudad Te va a regalar Y ahora sí Su chapa ¡Tengan un aplauso! Hola sí Hija Pásale a tu lugar Ahorita yo te llevo tu premio No te preocupes Ahora sí Vamos a lo que sigue Muchachos de su chapa Puebla Muchísimas gracias De verdad Señores Este concurso Por lo general Pedimos una disculpa Siempre al final Porque hay muchas personas Que se ofenden Hay muchas personas Que tal vez no les gusta Lo que hacemos Por alguna palabra Por alguna acción Que tenemos De parte de un servidor Y de parte del equipo De Rancho Barriga Les pedimos una disculpa En caso de que llegáramos A ofender a algunos De ustedes personas Pero ahora sí Señores Llegó el momento triste Para ustedes Y el momento feliz Para un servidor ¿Por qué? Porque voy a pasar Con un humilde sombrero en mano A pedir una pequeña cooperación Que a ustedes No los haga más pobres Ni a mí más rico Pero antes de pasar Por esa cooperación Tu chapa El mejor premio Que yo me puedo llegar Hasta Pachuca Hidalgo La Bella Irosa Es el aplauso De este bello público poblano Si creen que me gané el aplauso ¡Regárenmelo, Puebla! Muchísimas gracias Pero yo no puedo llegar A la casa de todos ustedes Y decirle a mi vieja ¡Den vieja, traga! Por eso voy a pasar Pero antes Yo sé que ya le regalamos Un aplauso A los toros A los jinetes A la banda Y al público Y sobre todo a Anthony Pero señores También quiero que le regalen Un aplauso A una persona Que de verdad Que le reconoce Muy poco su trabajo El día de hoy No puede pasar Hasta el centro del ruedo Porque lamentablemente Hace una semana Se lastimó la pierna Y todavía sigue recuperación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!